saludos amigos en el día de hoy les voy a hablar de este proyecto villas de costa dorada en el pueblo de isabela este proyecto es un proyecto que no es nuevo pero el mismo se está trabajando se ha pintado se ha arreglado es un proyecto en el que se alquilan las vías como short and rentals o también puede verdad comprarlo para un second home por aquí podemos ver el área de sala una sala bastante amplia tiene un balcón que cubre tanto el área de la sala como el área del comedor desde éste podemos ver el área de la playa en el área de la piscina vamos a entrar por aquí a lo que es el área del comedor y de fondo tenemos el área de la cocina una cocina bastante amplia aquí tenemos lo que sería el área de laundry tiene su calentador área de pileta vamos a entrar a la habitación principal aquí tenemos el baño principal cuenta con su bañera área de inodoro y bidet luego pasamos aquí al área de la habitación esta habitación acomoda dos camas full tienen su área de closet tiene también un pequeño balcón que mira para la parte de atrás de los apartamentos el cual no tiene lo que de estar en este balcón algunos de estas unidades vienen ya preparadas con sus camas nevera estufa algunas tienen inclusive televisores vamos a la segunda habitación esta habitación tiene una puerta que se puede cerrar en un área privada tiene su kitchenette y también cuenta con una habitación con un baño completo con su bañera inodoro y lavamanos esta también acomoda dos camas full full y también tiene su barcón este apartamento se puede rentar como apartamento entero o solamente la habitación aquí estamos viendo el área de la piscina esta piscina es estilo resort enorme y podemos disfrutar lo que es la vista que tendríamos desde nuestros apartamentos o desde el complejo espero que les haya gustado por favor darle like y suscríbanse gracias 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 Gracias.